Mi nombre es Fernando Dueñas Peña, soy egresado de medios audiovisuales con el énfasis en cine del Politécnico Gran Colombiano. Cine Space es un festival de cine organizado por la NASA y Houston Film Society, la sociedad de arte de Houston y busca que los realizadores hagan un cortometraje de máximo 12 minutos usando el material audiovisual, fotos y videos que tiene la NASA en sus redes sociales y en su página web. El cortometraje se llama Misión Avante, es la historia de un robot que es enviado por la humanidad para buscar un nuevo lugar para que la Tierra se asiente porque la Tierra se encuentra en inminente peligro, un meteorito está en curso de colisión, entonces el robot debe buscar un nuevo lugar para que la humanidad siga su camino. En ese periplo de cosas en el espacio se debe enviar el mensaje antes de que se destruya el mismo. Entra a estudiar medios audiovisuales y pues desde ahí nació el amor por lo audiovisual, por hacer películas, por hacer animaciones, los profesores, el espacio, pues el apoyo de la facultad, cuando uno quería hacer los cortometrajes, que no se desanimara, la biblioteca, las clases, o sea, pues toda la carrera en sí pues me ayudó, o sea, si no hubiese estudiado cine, pues posiblemente no habría logrado hacer ese cortometraje. Ya está la versión 2016 del festival Cinespace, pueden entrar a www.nasa.gov y ahí van a encontrar, pues buscan Cinespace y van a encontrar toda la información. Descubre un nuevo planeta que tiene que votar por la colonización humana. Descubre un nuevo planeta que tiene que votar por la colonización humana.